La idea es hablar de cómo a partir de las humanidades digitales podemos hacer, digamos, análisis cuantitativos diferentes o, digamos, distintos a lo que se hace tradicionalmente en la investigación histórica y hoy voy a hablar específicamente, aunque buena parte de mi trabajo es en arqueología, en relación a textos históricos. ¿De acuerdo? Entonces, el tema es, antes, digamos, para contextualizar un poco, supongo que, dado que se está haciendo este máster, pero en general, si estáis interesados en el tema de las humanidades digitales, lo más destacado de las últimas décadas, esta perspectiva, es la explosión de datos que es posible acceder a partir de medios digitales, sea por archivos digitalizados, sea por libros escaneados, sea por documentos, por imágenes, por lo que sea. La idea es que tenemos una cantidad de datos en relación específicamente a temas históricos, pero en general en las humanidades, que es muy distinta al volumen de datos que teníamos hace tan solo una década. Entonces, cosas como el Centro Documental de Moro Histórica, si hablamos de historia contemporánea, del gobierno, pero también iniciativas populares, o más que populares, iniciativas no oficiales, sino que vengan de instituciones académicas, que vengan de, digamos, de grupos de investigación, de proyectos, etcétera, también son muy numerosas. Por ejemplo, aquí el sistema de actividades internacionales de la Universidad de Barcelona, o, y esto es, digamos, en volúmenes casi igual o mayor que el anterior, toda la información o todos los datos generados de manera colectiva por millones de personas a lo largo del mundo que contribuyen al conocimiento que tenemos, o como mínimo la información existente en los ámbitos digitales, como ejemplo básico la Wikipedia, ¿no? ¿Por qué pocos estos tres ejemplos? Porque si quisierais estudiar la historia contemporánea del siglo XX del Estado español, pues claro, es que todas estas cosas te pueden aportar datos que puedan ser útiles para ti. Por tanto, la promesa, digamos, de las humanidades digitales, específicamente hablando de investigación histórica, es que hay un gran potencial en este gran volumen de datos, esto genera un gran potencial para mejorar la comprensión del pasado, ¿no? Entonces, esto nos debería permitir identificar patrones de gran escala, porque ya no tenemos información de una persona, de un archivo, ya no tenemos, sino que lo que tenemos son millones y millones de registros, de puntos, de datos, a lo largo de muchos años, a lo largo de mucho tiempo, y a una escala y con un detalle que nunca antes habíamos tenido, ¿no? También a nivel de interdisciplinaridad, porque si una cosa permite múltiples fuentes sobre el mismo tiempo, es integrarlas, ¿no? Entonces aquí puede ser en fuentes escritas, puede ser en evidencia arqueológica, cartografía, fotografía, vídeos, imagen sonora, etcétera, ¿no? Entonces, claro, tienes muchísimas fuentes muy diversas, todas digitalizadas, que deberías poder usar, ¿no? ¿Para qué? Pues, en última instancia, para confrontar diversas perspectivas de un mismo evento e intentar entender mejor, en base a toda esta evidencia, qué es lo que ocurrió o qué es, cuáles son las respuestas más plausibles a tus preguntas de investigación. ¿Cuál es el problema? Que el acceso de los datos por sí solo no te genera todo esto, ¿vale? Sí que es verdad que se están publicando muchísimos datos, pero a veces es difícil saber, por ejemplo, en qué condiciones podemos acceder a estos datos. Es decir, que se haya publicado una herramienta de búsqueda para millones de datos no quiere decir que tú los puedes buscar de manera eficiente. Otra pregunta, otro reto, es a nivel metodológico. Vale, tenemos dos restos datos. Yo tengo mi pregunta de investigación, ¿cómo comparo ideas, estas preguntas de investigación, con los datos? ¿Son escalables los métodos que se usan tradicionalmente en la investigación histórica? Finalmente, está el tema de las múltiples fuentes. Si queremos hacer esta interdisciplinaridad, ese trabajo que permita usar toda esta explosión de datos, ¿es simplemente sumar aproximaciones disciplinares? ¿O tenemos que hacer algo más? ¿O es algo que necesitamos desarrollar más a nivel metodológico que no lo que se está haciendo hasta ahora? Entonces, aquí la parte de abajo es que no estamos solos. Es decir, todos estos retos no son solo parte de la investigación histórica, ni siquiera de las comunidades digitales. Todos estos retos son comunes en todas las disciplinas que usen ciencias de datos. Sea la biología, sea la física, sea, por ejemplo, las humanidades, todas estas preguntas son las mismas. Entonces, tenemos ahora acceso a este gran volumen de datos digitales. La pregunta es, ¿cómo debemos ajustar nuestros métodos y cómo debemos ajustar nuestro trabajo interdisciplinar o interdisciplinar para poder usar de manera efectiva todo esto y generar una o como mínimo contribuir a una mejor disciplina? Entonces, mi charla se va a dividir básicamente en dos casos de estudio que quiero comentar a nivel muy aplicado. Uno será un análisis de la represión franquista a partir de los datos abiertos publicados durante los últimos años en Cataluña y el otro será un estudio mucho más, digamos, histórico, si queréis, porque no es del siglo XX, es el año del siglo XVIII y es un caso en el que estamos trabajando, en el que estamos aplicando una herramienta que se llama Istena, que estamos creando para este caso específico y que la idea es analizar la actividad costaria durante la sede de Barcelona de 1713-14. Para quien no lo conozcáis, es un asedio que duró un año entero de dos ejércitos, uno francés y otro español, a una ciudad defendida por tropas mayormente catalanas y que culmina con el famoso asalto del 11 de septiembre de 1714, que de hecho es la idea nacional hoy en día en Cataluña. Entonces, explicaré, entre otras cosas, un poco de contexto porque puede ser que hay mucha gente que no conozca este caso y a partir de aquí desarrollaré qué es lo que estamos haciendo a nivel de corsarios. Y quiero acabar con unas reflexiones finales uniendo un poco lo que se trata en los dos casos de estudio diferentes. Entonces, pasando al primer caso, claro, como decía, la historia contemporánea española es quizá uno de los campos en los que aquí tenemos más datos, digamos, accesibles, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo están hechos estos? Aquí hay que entender cuáles son los objetivos de las herramientas digitales puestas al servicio de los ciudadanos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como hubo muchas décadas de represión y antes hubo una guerra civil y durante la dictadura franquista hubo un esfuerzo por, de algún modo, no recordar demasiado lo que pasó. Y ahora me estoy poniendo aquí un poco muy histórico, pero justo después con la transición hay un pacto para olvidar lo que pasó durante la represión, que justo ahora con los procesos de recuperación de la memoria histórica se intenta tirar atrás, ¿no? Es decir, se intenta hacer que los ciudadanos que quieran conocer más sobre personas específicas que fueran represaliadas durante el franquismo puedan conocer qué es lo que pasó, ¿no? Puedan acceder a estos datos. Entonces, desde esa perspectiva, claro, este objetivo no es de investigación, eso es muy claro. Es un objetivo muy a nivel de ciudadanía y a nivel individual. ¿Por qué digo esto? Porque básicamente todas las herramientas que hay para explorar la guerra civil y el franquismo en el Estado español están hechas para búsquedas individuales. Aquí tenéis un ejemplo. Este es un portal para buscar militares republicanos, es decir, de los soldados que se enfrentaron a los ejércitos de Franco, de la Alemania nazi y de la hectárea fascista. Entonces, aquí estoy buscando, por ejemplo, a mi abuelo. Entonces, puedo poner su nombre y apellido, aunque, bueno, el nombre en realidad era Antonio, pero, bueno, da igual, es como está puesto. Entonces, encuentro los campillos de primer apellido, Antonio de nombre, ¿no? Y, entonces, a partir de aquí te sale en un PDF, pues, las menciones que hay a esta persona en los archivos digitalizados. Entonces, aquí puedo ver, por ejemplo, su nombramiento como guardia de asalto por parte de la Generalitat de Cataluña. Vale. Esto puede ser muy útil para mí, como familiar, si quiero encontrar información sobre mi abuelo. Pero no es especialmente útil si yo lo que quiero es entender los procesos de, yo qué sé, recluta de los guardias de asalto por la Generalitat de forma mayoritaria y durante toda la guerra. Porque no voy a buscar uno a uno todos los guardias de asalto que existieron. Y no tengo forma de descaladarme todos esos datos de golpe. ¿Vale? Entonces, eso es un problema, porque eso puede hacer, es decir, primero de todo, no puedo encontrar información a gran escala. Por tanto, no puedo analizar estas tendencias o patrones de gran escala que yo quería analizar usando todos los datos a la vez. Después, hay muy poca información sobre las licencias. Yo no sé qué puedo hacer con esos datos. ¿Puedo yo buscar miles de personas y a partir de aquí, yo qué sé, usando las páginas amarillas y a partir de aquí descaladarme esa información y publicarla yo mismo? Después, no sé quién ha creado esos datos. No hay información sobre si se actualiza o no. Y, en última instancia, uno de los problemas más importantes, no puedo cruzar esta información con otras. Entonces, si una persona fue soldado republicano y después está en una base de datos de represaliados, porque precisamente fue soldado republicano, no tengo manera de decir, dame toda esa información a la vez. ¿Vale? Entonces, eso es un problema. Y la cosa más absurda es que todo eso ya está solucionado a nivel técnico. Por eso hablo de ciencia de datos. ¿Cómo se podría hacer todo esto? Pues con licencias de datos abiertos, que digan específicamente cómo pueden usar esos datos, con metadata que explique las actualizaciones y la creación de los datos, aplicando Open LinkedIn Data, como, por ejemplo, el portal europeana, que conecta datos de miles de archivos y de museos de toda Europa, o, sobre todo, si quiero descargarme datos a gran escala, que hay un modo de hacerlo, que, por ejemplo, haya una interfaz de programación que me permita, a nivel de código, programar un algo, un script, que me permita descargar esos datos. Entonces, lo que es contradictorio aquí es que las herramientas puestas al servicio de, digamos, del ciudadano desde las humanidades digitales son casi inútiles para la investigación, precisamente porque no tienen todas las herramientas que realmente existen, no las han aplicado, ¿no? Por suerte, hay algunas iniciativas que están cambiando esto. Entonces, por ejemplo, el CIPRIN que comentaba antes, esta base de datos de brigadistas internacionales que lucharon en la guerra civil, sí que tiene una nota legal, sí que es Creative Commons, el Banco de la Memoria Democrática, también de la Humanidad, está intentando unificar, aunque quizás de manera demasiado manual, es decir, no usa LinkedIn, que compende y tal, lo hacen, entiendo, a base de intentar vincular datos. Entonces, esto intenta vincular datos de diferentes sitios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la cosa está cambiando, pero de manera muy lenta, y creo que este es un panorama bastante ilustrativo del estado de las humanidades digitales de las instituciones y centros de investigación españoles en relación precisamente al tema de la investigación histórica. Entonces, el tema es, vale, muy bien, pero ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer si toda esta información está, digamos, bien diseñada, bien autorizada, bien autorizada, etcétera? Entonces, aquí os quiero pasar al primer caso de estudio, que sería esta visualización de la represión franquista, usando específicamente un dataset de la Generalitat de Cataluña que publicó una lista de 70.000 informes de represaliados bajo una licencia Open Data que es regularmente actualizada, ¿vale? Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque hay muchas versiones o muchas hipótesis sobre cómo se desarrolló la represión franquista después de la Guerra Civil. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, si tengo 70.000 informes, que es un porcentaje muy elevado del total, ¿puedo intentar mejorar mi comprensión de las dinámicas de represión? Aquí tenéis, por ejemplo, tres ejemplos de trabajos que, si los leéis, son muy diferentes en relación a cómo fue o cómo se desarrolló la represión franquista. Entonces, si yo quiero saber si Julio Ruiz o Paul Preston o González Ruibal, ¿cuál de los tres? No tiene razón, pero sus ideas se acercan más a la evidencia, podría usar estos datos para intentar contrastar esas hipótesis. Este es el tipo de datos, como veis, es un Excel gigante, básicamente, donde tienes muchísima información, los nombres y apellidos, la edad, municipio de nacimiento, municipio de residencia, el tipo de pena, el año, digamos, la pena que se hizo, etcétera, etcétera. Pues aquí queremos plantear tres preguntas de investigación a explorar. ¿Cuál era el origen de estos represaliados? ¿Qué dinámicas temporales siguió esa represión? ¿Y qué edad tenían las víctimas del franquismo? Entonces, para la primera, lo que hemos hecho es comparar comparar el lugar de nacimiento con el lugar de residencia, ¿vale? Entonces, aquí hemos aplicado visualización de datos porque tenemos este Excel, que sí, que tiene muchos datos, pero al tener 70.000 registros, lógicamente, las metodologías más tradicionales de mirar uno a uno los registros no tienen ningún sentido. Entonces, lo que tenemos aquí es mirar tendencias de manera general, a gran escala, ¿no? Cambiando un poco la escala de investigación histórica. Entonces, aquí tenéis a la derecha este análisis. Lo que veis es, las columnas son la provincia de residencia y las hileras son la comunidad autónoma de nacimiento. Entonces, aquí veis, bueno, una cosa que tiene sentido, la inmensa mayoría de represaliados son catalanes y nacieron en Barcelona. Es decir, no, al revés, perdón, nacieron en Cataluña y son de Barcelona, o sea, viven en Barcelona. Después tenéis unas dinámicas muy distintas en Barcelona y el resto de provincias en relación a la inmigración, que es esto de aquí. Estas cuatro comunidades, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, son las comunidades donde hubo más inmigración antes de la Guerra Civil, en esta primera ola de inmigración hacia Cataluña, que hubo. Entonces, vemos que la mayoría de inmigrados vivían en Barcelona, estoy hablando aquí, de nuevo, de represaliados, y que vienen de esas cuatro comunidades. Entonces, esto plantea un tema interesante porque lo que estamos viendo aquí es que, en general, lo que se sigue un poco es que tienes mayor número de represaliados en las, digamos, en las personas que vinieron de comunidades donde hubo mayor inmigración. Es decir, a priori dices, vale, aquí no hay sorpresas, ¿no? Porque esto es lo esperable. Claro, pero aquí empiezas a plantearte, vale, pero esperable, ¿según qué? Por ejemplo, hay toda una hipótesis que está discutida en estos dos trabajos que cito abajo, sobre que la mayoría de anarquistas que había en Cataluña no eran catalanes, sino que venían de fuera de Cataluña. Entonces, claro, si esto es cierto, si la mayoría de anarquistas no eran catalanes, lo que te podrías plantear es que, hombre, pero si le están represaliando a anarquistas, que es normal, pues debería haber mucho más porcentaje de inmigrantes en esta represión, que no lo hay, ¿no? Entonces, esto es una pregunta que te planteas, es decir, bueno, igual es que esta idea de que los anarquistas eran de fuera no es tan cierta. Y buena parte de los anarquistas también eran catalanes, no había distinción, ¿no? También hay otro tema interesante, que es el hecho de que cuando acaba la guerra civil de Cataluña, miles de personas pueden huir de la guerra civil hacia Francia y después a México, algunos de ellos, algunos a Francia, algunos se quedan. Por tanto, esto podría haber jugado una dinámica interesante y distinta al resto del territorio español. Y finalmente, en relación a lo que estaba comentando de los números, claro, está la pregunta de en quién se centró la represión. ¿Fue un terror arbitrario, aleatorio, que es usual, digamos, en una dictadura violenta o sangrienta como la franquista? ¿Fue en los sindicalistas? ¿Fue en los catalanes independentistas? Claro, aquí, como veis un poco, el analizar a nivel visual estos datos plantea más preguntas que respuestas. Lo que le está diciendo claramente es que la dinámica no es la esperable si la mayoría de anarquistas, por tanto, la mayoría de represaliados, fueran de fuera de Cataluña. No es esto lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, aquí, solo explorar estas dos variables que son tan simples ya te está generando unas preguntas de investigación que, como comentaba, están en una escala mayor de lo que podrían hacer si, por ejemplo, analizas, como en estos casos de aquí abajo, pues, la represión con los anarquistas de la CNT o la represión en hospitales. Sino que lo estás viendo a nivel de toda Cataluña, ¿no? Entonces, para la segunda pregunta, queremos explorar aquí las dinámicas temporales de esta represión. Lo que veis aquí a la derecha es, arriba en azul, el número de represaliados o el número de expedientes abiertos por año, ¿vale? Y abajo, lo que veis es el número de personas ejecutadas por año. Lo que se ve claramente es que en los dos, tres primeros años el número de represaliados es muchísimo mayor que después. Pero se ve poco más aquí, ¿no? Esa visualización no es especialmente útil porque, aparte de esto, no puede sacar nada más. Lo que hemos hecho aquí es transformarla en una escala logarítmica, ¿vale? Entonces, como veis aquí, el eje Y, cada intervalo, cada orden de magnitud tiene un intervalo similar. Es decir, de 1 a 10 hay la misma distancia que de 10 a 100 o de 100 a 1000. Este tipo de visualización es útil cuando lo que tenemos es que hay unos datos que no son, digamos, que no siguen la instrucción normal, sino que están muy sesgados. Hay valores muy, muy, muy altos y muchos valores muy, muy, muy bajos, ¿vale? Entonces, haciendo esto, lo que vemos, por ejemplo, es que es cierto que a nivel de ejecución, la primera década tiene casi la mayoría de todas las ejecuciones que hubo, ¿de acuerdo? Es decir, después del año 53, casi no hay ejecuciones hasta el final del régimen en los años 73, 74, 75. Claro, esto está posiblemente vinculado a la diplomacia. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, cuando en el año 53, con los pactos de Madrid, España pasa a ser aliada de Estados Unidos en la Guerra Fría, digamos que la represión cambia, ¿no? Posiblemente, para lavar su cara internacional, la represión franquista baja de intensidad porque, primero, la Segunda Guerra Mundial, como es sospechosa, obviamente, de estar aliado al fascismo, digamos que se tienen que cortar un poco porque, de algún modo, no tienen rienda suelta para hacer lo que les dé la gana. En el año 53, con los pactos con Estados Unidos, que se supone que es una democracia, ¿no?, en ese momento, pues, digamos que eso se extrema y dejan de ejecutar personas, aunque siempre hay una represión de baja intensidad a lo largo de las décadas de los 50 y los 60. En relación a la edad, aquí vemos un poco un gráfico que está combinando el eje X, el año, digamos, de ejecución, con el Y, la edad de las personas ejecutadas por el franquismo. Lo que vemos aquí es que hay gente de todas las edades, desde 16, 17 años hasta 80, pero que la inmensa mayoría de ejecutados tienen entre 25 y 45 años, ¿de acuerdo? Eso se mantiene más o menos durante todo el régimen, pero hay un detalle interesante que podemos ver si visualizamos la mediana de edad de estas ejecuciones anuales, que es esto de aquí. En azul tenéis la edad media por cada año de los procesados por el franquismo, de los represaliados, y en rojo lo que tenéis es la edad media de los ejecutados. Entonces, lo que vemos aquí es, primero de todo, que en general los ejecutados son más jóvenes que el resto de represaliados, ¿vale? Es decir, que por lo que sea el régimen ve a la gente más joven como una amenaza mayor y, por tanto, con castigos mayores. Por otra parte, una cosa interesante que se ve es que desde el año 40 hasta casi el año 60, no sé si veis que a nivel de represaliados, la edad sube de manera muy gradual cada año, ¿de acuerdo? Más o menos sube cada año un año. Entonces, aquí se ve una dinámica muy interesante que si no se aplicara ese tipo de perspectivas sería difícil de ver, que es la siguiente. La represión se está aplicando constantemente sobre la misma generación, el mismo grupo de gente. Es la gente que tenía 20 y pico, 30 y pico durante la guerra civil y que después de la guerra civil, claro, cada año son un año mayores. Por tanto, cuando la represión se aplica sobre estas mismas personas, la media de edad de los represaliados cada año sube un año, ¿vale? Entonces, esto se mantiene casi a los años 60. En el año 60 hay unas cosas raras porque la muestra es bastante pequeña. Pero si os fijáis, a partir del final de los 60 tenéis un descenso drástico de la edad media, tanto de los represaliados como de los ejecutados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el enemigo al final del régimen es distinto. Ya no es, digamos, ya no son los republicanos o los políticos de la Segunda República, ahora son estudiantes, ahora son jóvenes sindicalistas que bajan la media de edad de la represión desde los 35, 40 y pico a los 20, 20 y poco años. Entonces, esto parece que claramente al final del régimen hay un resurgimiento de la represión, pero que los objetivos son muy distintos. Parece como que el primer grupo ya está, digamos, controlado a partir de los 50, 60 y además con el desarrollismo, el crecimiento económico, etc. Pero al final los problemas al régimen le vienen por otra parte, le vienen por la parte joven, ¿no? Entonces, para acabar ese caso de estudio, como veis, lo que hemos aplicado aquí es visualización de datos bastante simple a una serie de parámetros siempre guiados por unas preguntas de investigación específicas. Gracias a tener 70.000 registros, lo que nos permite es entender estas dinámicas de manera muy rica, de manera, además, muy global, ¿no? Estamos viendo aquí durante todo el régimen cuál es la dinámica de represión en Cataluña. Obviamente, esto no está en ningún caso reñido con la investigación histórica más tradicional, más cualitativa. Es decir, si lo que nos interesa es, por ejemplo, las dinámicas de represión en los años 40, lógicamente, aparte de hacer todo esto, puedes ir a los registros específicos y entender mejor a nivel cualitativo qué es lo que está pasando o las preguntas que te interesan como investigador. Pero aquí la clave no es decir que un método es mejor que otro, sino que el método anterior no puede hacer este tipo de análisis, que estos nuevos métodos, gracias a todos estos datos en abierto, son muy útiles, son muy interesantes y pueden dar una nueva perspectiva y un nuevo potencial de investigación histórica gracias a esa combinación de los métodos tradicionales con estos nuevos métodos que provienen de la ciencia real. Entonces, para ello paso al segundo caso, que es el de la actividad corsaria en la Barcelona del siglo XVIII. Vale, entonces, primero un poco de contexto, porque quizá la represión franquista es un caso más usual o más popular, en cierto sentido, nos pilla mucho más cerca a muchos de nosotros, en cambio, digamos, la guerra corsaria del XVIII no tanto. Entonces, este análisis está en el contexto de la guerra de sucesión española, que es el periodo de inicio del siglo XVIII, donde básicamente el imperio español está, digamos, siendo atacado de algún modo o se está fragmentando en pos de nuevas potencias hegemónicas que específicamente son Francia y la Gran Bretaña. Entonces, lo que pasa es que hay un problema dinástico y hay dos contendientes al trono del reino de España, uno borbónico, es decir, aliado o vinculado a Luis XIV, el rey Sol, de Francia, y otro, un pretendiente austriacista vinculado al imperio y al reino de Austria. Entonces, como Francia en aquel momento es un estado muy poderoso a nivel militar y a nivel, digamos, a nivel geoestratégico en Europa, la mayoría de países europeos se alían para luchar contra Francia y España y forzar que el rey austríaco, Carlos III, acceda al trono español. Entonces, la guerra dura 14 años, es una guerra muy internacional porque pasa en América, pasa en la península ibérica, en Italia, en Alemania y en Países Bajos. Entonces, y es una guerra muy curiosa porque, digamos, que está en medio de dos maneras de desarrollar la guerra a nivel de las potencias europeas. El siglo XVII tiene, digamos, unas dinámicas muy específicas, si conocéis un poco de la historia del conflicto es el tema de los tercios, las picas y este tipo de lucha que es muy típica, por ejemplo, de la guerra de los 30 años. Y el siglo XVIII que culminará al final con las guerras napoleónicas, que es un siglo donde se profesionalizan de manera bastante sistemática los ejércitos y que, de algún modo, pasa a otro tipo de tácticas que se llaman tácticas lineales, que echan mucha mano de fusil y bayoneta en lugar de picas que ya no se usarán, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos como dos modos de hacer la guerra y, en ese sentido, la guerra naval también se está transformando. Desde un punto de vista muy específico, es un tipo de guerra naval que, durante la guerra de sucesión, se sofisticará de tal manera que tendrá una importancia capital en el siglo XVIII y XIX. ¿Por qué? Porque, hasta entonces, cuando, por ejemplo, un Estado tiene supremacía naval, no es capaz de sacarle provecho. Por ejemplo, bloquear una ciudad con galeras, por ejemplo, en el Mediterráneo, no es especialmente útil, no es fácil, porque las galeras, por ejemplo, cada vez que hay mal tiempo se tienen que ir, porque no aguantan el mal tiempo. Entonces, las ciudades, aunque estén bloqueadas por mar, pueden seguir suministrándose. A partir del siglo XVIII y XIX, esto ya cambiará, porque esto es otro tipo de barcos, los navíos de línea, que sí que permiten bloqueos específicos, que además las tácticas que se desarrollarán y la geoestrategia, digamos, y las maniagos operacionales que se desarrollan por detrás, sí que permitirán ese tipo de bloqueos eficaces. Entonces, por ese motivo, la Gran Bretaña, durante ese siglo XVIII, pasará a ser la potencia hegemónica naval en Europa y no va a dejar de serlo hasta, básicamente, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto es muy importante porque, de hecho, la Gran Bretaña ve este conflicto como eso, como una oportunidad de mejorar su supremacía naval. Básicamente, la guerra acaba en el XIII, bueno, como hay muchos aliados, la guerra va acabando por fases. Los primeros que salen de la guerra son los ingleses y los holandeses, a cambio, básicamente, los aliados estaban venciendo y lo que hacen es, a cambio de no forzar al pretendiente austríaco en el trono, recibe una serie de beneficios. Inglaterra, básicamente, querrá que estos beneficios sean navales. Por ejemplo, confirmando que tienen bases navales del Mediterráneo por primera vez en su historia, en Medorca y en Ciudad de Altar. Controlando el monopolio del asiento, que es la gestión del comercio de esclavos entre África y las colonias españolas. Destruyendo la base principal corsaria de Francia en el Canal de la Mancha que amenazaba el comercio naval de la Gran Bretaña, que básicamente era Dunkerque, etcétera, etcétera. Es decir, que cuando ellos van a la mesa de negociaciones, quieren forzar mucho esta idea de que ellos son la potencia naval, porque en ese momento el control del mar y de los océanos va a ser cada vez más importante. Entonces, desde esta perspectiva, hay un epílogo de esta guerra, que es lo que se llama, tiene varios nombres, pero básicamente es el aseo de Barcelona. Cuando Inglaterra y Holanda se van de la guerra, Austria, el imperio y el imperio continúan en ella, continúa la guerra contra Francia y España. Y, como parte de este imperio, el territorio de lo que ahora es Cataluña sigue la guerra, o como mínimo la parte que aún no está ocupada por los ejércitos borbónicos. Entonces, básicamente esto se centra en la ciudad de Barcelona, que estará asediada por unos 15, 20.000 soldados procedentes del ejército borbónico de España de Felipe V y del ejército del rey Sol de Luis XIV. Esta ciudad está defendida por unos 5.000 soldados y tiene además unos 30.000 ciudadanos adentro. Estos soldados están pagados por la Generalitat de Cataluña, que básicamente depende del emperador y lo que hacen básicamente es acabar la guerra y como los ingleses ya no están en guerra, pues hay muchos soldados que se quedan sin trabajo porque eran profesionales. Entonces, simplemente lo que haces es, vale, tú acabas la guerra, yo contrato a estos soldados que ya están aquí y ya son veteranos y este es mi ejército, vale. Entonces, la parte interesante es que es un aseo que dura mucho, dura un año y pico y es un microcosmos de lo que es un conflicto del siglo XVIII porque hay absolutamente de todo. Hay batallas, hay dos asaltos, uno fallido y uno que no, están los mejores, el mejor cuerpo de ingenieros del momento, que es el francés, hay dos grandes ejércitos y aquí está el detalle, al estar la ciudad asediada, claro, hay todo un componente naval muy importante que hasta ahora no se ha planteado, es decir, es como uno de los mitos, si queréis, nacionales en Cataluña, ¿no? el sitio de Barcelona el 11 de septiembre, pero nadie se ha molestado en decir, vale, pero si la ciudad estaba cercana durante un año, ¿cómo comía la gente, ¿no? Entonces ya se asumía que la gente no comía, pero claro, para un año necesitas mucho pan, ¿no? Y mucho vino, entonces lo que estamos haciendo aquí es explorar el papel jugado por el control naval desde las humanidades digitales, a partir de preguntas como, por ejemplo, ¿qué papel jugaba el resto de la costa catalana? ¿Qué tenían flota los defensores de Barcelona? ¿O cómo organizaron la logística para llevar comida a la ciudad? Entonces, como decía, la guerra naval en este momento es curiosa, básicamente tienes esta idea de los navíos de línea, aquí tenéis una foto del Victory que es 100 años posterior, 90 años posterior, pero de hecho la tecnología naval no cambió demasiado en un siglo, entonces es ese tipo de navío de línea que es un barco atlante de construcción atlántica con, digamos, en cada banda, labor y estribor, decenas de cañones con un poder destructivo muy elevado. Por otra parte, en el Mediterráneo y en algunas otras zonas como el Báltico hay galeras, galeras que, digamos, en océanos no funcionan porque como, digamos, como tienen la borda muy baja, a la mínima que hay un poco de oleaje la galera se va para abajo, entonces no pueden salir de los mares más tranquilos. Las galeras tienen una parte a favor y una parte en contra comparado en la aerolínea. La parte buena es que si no hay viento se pueden mover igual porque van propulsadas por remos. La parte mala es que no tienen, no pueden poner danseados cañones porque tienen los remos. Entonces, las galeras jugarán un papel importante cuando no hay viento en el Mediterráneo. En ese momento los navíos de línea no pueden maniobrar demasiado y las galeras tendrán su oportunidad para atacar al abordaje a estos navíos de línea. Finalmente, hay un tercer componente que son los corsarios que son barcos pequeños de iniciativa privada que, digamos, lo que hacen es la guerra comercial. Son barcos que no se van a enfrentar ni a una galera ni a un navío de línea pero que, por su cuenta y riesgo, se van a buscar presas del enemigo, si las encuentran y las capturan, le dan un porcentaje a la autoridad que sea y se quedan el resto. Es una iniciativa privada que, de algún modo, complementaba el hecho que, como mantener una flota naval es carísimo, pero muy, muy, muy caro, hasta para un rey como el rey Luis XIV es extremadamente caro mantener una flota naval porque cada uno de estos barcos es una maravilla tecnológica que requiere toneladas de árboles, de madera de distintos tipos de árbol, que requiere toneladas de metal centenares de cañones, que la tecnología es realmente compleja, que tiene que estar constantemente mantenida, etcétera, etcétera. Entonces, es una manera muy barata de decir, bueno, yo te doy patente, haz lo que te dé la gana y si capturas algo, pues yo me quedo una parte. Vale. Entonces, lo que pasará durante el asedio es que la ciudad armará, la ciudad de Barcelona armará una pequeña escuadra de navíos de guerra, que son estos cuatro, Nuestra Señora de la Merced, San Francisco de Paula, Santa Madura y San Josep. Estos cuatro navíos lo que hacen, básicamente, es escortar los convoyes que van a venir a Barcelona. Es decir, son básicamente defensivos. Lo que necesitan hacer es asegurar el suministro de la ciudad. Por tanto, toda la parte defensiva de escorta la hacen estos cuatro navíos. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues se organiza todo un sistema logístico que, básicamente, a partir de las posesiones imperiales en Italia, Liorna, Nápoles y Cagliari, allí se compran suministros, se envían estos barcos a Palma, es decir, a las Baleares, a Mallorca, y allí llegarán, es decir, cuando haya suficientes barcos, 20, 25 barcos de transporte, llegará de Barcelona la escuadra de la ciudad. Entonces, convoyando, van a llevar a los barcos hacia Barcelona protegiéndolos de las escuadras española y francesa. Entonces, esto es más o menos cómo funcionará durante buena parte de la guerra. Entonces, mirando este contexto, tenemos cuatro preguntas sobre la actividad corsaria. Primero, queremos explorar la relación entre la actividad corsaria y el control naval, es decir, la actividad de esta escuadra de Barcelona y las distintas escuadras española y francesa que intentarán bloquear la ciudad de Barcelona. Segundo, queremos saber dónde se producían estas capturas, es decir, dónde capturaban presas los corsarios de Barcelona, cerca de la ciudad, lejos, etc. La tercera es qué tipo de barcos llevaban y la cuarta es qué capturaban, es decir, cuáles eran sus presas. Antes de nada, una cosa muy importante, un corsario no es un pirata, ¿de acuerdo? Es decir, no es la idea de un rollo de Jack Sparrow de alguien con la bandera, digamos, negra con calaveras y haciendo lo que le dé la gana, ¿vale? Es una cosa súper reglada. En el siglo XVIII todo está muy reglado, es una sociedad o como mínimo a nivel militar que les gusta el protocolo, les gusta el ritual y les gusta tenerlo todo a nivel legal muy bien perfecho. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, lo que es una patente de corso. Aquí tenéis Pedro de Torrellas que es el representante del rey en Cataluña, desde el emperador, que lo que hace es dar una patente de corso a un capitán, Esteban Magriña, para un barco concreto, una fragata que se llama Santa Olalia y que básicamente, ¿para qué sirve esta patente de corso? para que no te consideren un pirata, es decir, hay toda una legislación sobre qué es una presa correcta para un corsario. Básicamente será si tú capturas un barco de transporte que tiene bandera de tus enemigos o que demuestras porque el manifiesto, la carga que lleva, demuestra que está sirviendo al enemigo, por ejemplo, que su destino es un puerto en manos del enemigo, entonces esa presa es correcta. Te la llevas para Barcelona y eso es propiedad tuya. Le das un 20%, no, sí, un 20% al ayuntamiento, digamos, y te quedas el otro 80% para ti. Entonces, así es como funciona más o menos todos los corsarios. ¿Qué te garantiza eso? Te garantiza que, a priori, si te captura el enemigo, no te va a colgar porque tú eres legalmente un corsario y tienes una carta de un emperador. Por tanto, a priori, a nivel legal estás protegido. Si eres un pirata no, si eres un pirata todos van a ir a por ti porque no tienes ninguna bandera, digamos, y entonces vas a durar poco porque además a la que te pille uno básicamente te van a ejecutar y ya está porque no tienes ninguna protección real. Entonces, para analizar todo esto hemos creado un software, es un prototipo ahora mismo que se hizo para esto pero la idea es que se pueda desarrollar y aplicar a otros casos de estudio. ¿Qué llamamos? Istena, Historical Text Navigation y la idea es que es un programa que te permite registrar una base de datos todos los textos, las fuentes primarias que tú consideres interesante para tu caso de estudio y etiquetarla en base a tres cosas personas, lugares y palabras clave. ¿Vale? Entonces, algunos números para este caso concreto hemos trabajado con 17 archivos distintos o fuentes distintas, unos 1300 textos y llevamos unas 9000 anotaciones. ¿Vale? Entonces, ahora os enseñaré qué me refiero con este software. Creo que lo podéis ver aquí. Este es el, digamos, el programa que hemos creado, el prototipo. Entonces, aquí tenemos los distintos tipos de fuentes. Entonces, está el archivo de Aragón, el archivo histórico de la ciudad de Barcelona, el archivo histórico nacional, por ejemplo, las narraciones históricas de Castellbí, que son unos tochos así de gordos que básicamente recogen fuentes o cartas y fuentes primarias sobre la guerra de sucesión, o la Gaceta de Madrid, que sería lo que vendría a ser el BOE de hoy en día, ¿no? Es decir, el Boletín Oficial del Estado, pero en el siglo XVIII. Pues aquí tenéis, cada entrada es un documento que, por ejemplo, aquí está a nivel de días, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el 5 de marzo de 1114 hay un comentario, es decir, hemos introducido todos los textos que tienen relación con la guerra naval. Pues aquí veis, por ejemplo, en amarillo que tenéis las localizaciones, por ejemplo, Tolón, el puerto principal de la escuadra francesa del Mediterráneo, o Ducasse, por ejemplo, este hombre en rojo es una persona. Ducasse era el primer admirante francés que comandó en un principio la flota francesa. O, por ejemplo, esto de aquí, estas son las palabras clave en verde. Nosotros creamos una serie de palabras clave y con esas palabras clave lo que podemos hacer es, por ejemplo, registrar una cosa que nos interesa es la meteorología, ¿no? Es decir, el clima, el mal tiempo, si hace buen tiempo, si hace viento, porque siempre es un factor relevante para la navegación marítima. Entonces, aquí, por ejemplo, veis que hemos registrado esto de aquí como un evento de meteorología. ¿Vale? Entonces, esto lo hacemos para absolutamente todas las fuentes. Vamos pasando y con una serie de ayudas, por ejemplo, los lugares, usamos Geonames, que es una base de datos abierta de topónimos para ayudar al historiador o historiadora a encontrar los sitios correctos sin necesidad de buscar las coordenadas de XY a mano, ¿no? Entonces, una vez tienes todo esto hecho, lo que tienes es un corpus, en una base de datos, un corpus de anotaciones y de textos relacionados con tu caso de estudio. Que en el caso de Istena se guarda una base de datos de SQL muy simple que es SQLite, ¿vale? Que es una base de datos que no necesitan ni un servidor, es un solo fichero. Entonces, aquí tenemos todos los documentos. ¿Ah, ah, ah? ¿Dónde están? Bien, vale. Vale, pues aquí tenemos todos los documentos, ¿vale? Con su título, con el texto, etcétera. Entonces, para cada uno de estos está la referencia por si se necesita usar en una investigación o lo que sea, pero también tenemos una base de datos de personas con todas las personas que se han mencionado en el texto, ¿vale? Y de localizaciones que hay, además, está en toda la geomaint, entonces aquí realmente hay un número brutal de sitios que se pueden referenciar en el texto. Aparte de eso, hay una base de datos de anotaciones. Entonces, aquí es para el documento que sea, hay una anotación del carácter tal al carácter cual, que está demarcando una persona y entonces aquí se vincula esta anotación con la persona que sea. Con lo cual, si una persona es mencionada en 30 documentos distintos de 20 archivos distintos, podemos rápidamente decir, vale, dame toda la información vinculada a esa persona, ¿vale? Entonces, esto es, en el fondo, lo que se llama Named Entity Recognition. Lo que pasa es que lo hemos hecho de manera muy simple porque lo que nos dimos cuenta es que sí que hay proyectos muy interesantes que están desarrollando análisis de monedas digitales, digamos, para este tipo de trabajos, pero con un volumen de millones de registros. Pero no funcionan demasiado bien, primero, a nivel de múltiples idiomas, porque normalmente están para inglés, porque es donde el dinero pasa de esas cosas, pero la otra también es porque, a veces, si tú estás haciendo investigación histórica y es una, por ejemplo, tu tesis doctoral, no necesitas una gran infraestructura. Igual con un pequeño programa que te ayude a gestionar todo eso, tienes suficiente, ¿no? Entonces, de aquí el interés de crear este software. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Bueno, una vez está todo anotado, digamos, las mil y pico documentos, podemos hacer cosas como esta. Aquí estamos mostrando las menciones a capturas por parte de corsarios catalanes a lo largo de todo el asedio, ¿vale? Entonces, arriba lo que tenéis es el agregado. Durante todo el asedio, desde el verano de 1713 hasta el agosto de 1714, porque después ya no hay capturas, cuál es el número de menciones que hay de capturas por parte de los corsarios. Y abajo lo tenéis dividido por fuentes. Entonces, es cierto que por fuentes no se ve un patrón muy claro, porque las fuentes, por ejemplo, igual hablan de unos meses determinados o igual es una perspectiva de una persona que en algún momento dejó de escribir o que empezó a escribir a mitad del asedio. Es decir, puede haber realmente muchas variables. ¿Cuál es la gracia? Bueno, que si tú agregas toda esa información te sale un patrón interesante, que es este de aquí. Para que os hagáis una idea, he puesto como tres hitos o tres eventos relevantes. Aquí es en el octubre de 1913 cuando entra en combate la escuadra de la ciudad de Barcelona. Entonces, este periodo desde aquí hasta febrero del 14 es un periodo de supremacía naval de la flota catalana, de la flota residente en Barcelona. Porque el ejército, o sea, la Marina Española en ese momento solo tiene unas pocas galeras que en invierno no pueden hacer demasiado y contra estos barcos tampoco. Y la flota francesa está en Tolón. Entonces, en febrero del 14 lo que hace Felipe V es traer la flota de América a Barcelona. Porque realmente está desesperado, no tiene ninguna otra flota y no tiene manera, no tiene medios de bloquear la ciudad. Y si no bloqueas la ciudad nunca la vas a poder tomar. Entonces, aquí trae la flota de las Américas y en marzo de 2014 llega la flota francesa de Tolón que es la mayor de todas. Como veis, lo que sabéis claramente es que la mayor actividad corsaria es en el momento en que el control naval es por parte de la flota catalana. Y cuando van llegando las dos, sobre todo con la última, esta actividad corsaria se limita muchísimo. Sigue habiendo, pero es mucho menor que la anterior. ¿De acuerdo? Si lo pasamos a nivel espacial, veremos esto de aquí. Realmente están por toda la costa catalana con un, digamos, mayormente cerca de Barcelona pero van desde el Ebro hasta la frontera francesa. Entonces, dejadme enseñaros ahora no sé dónde lo tengo pero no es... Aquí. Dejadme enseñaros la dinámica espacetemporal que es esta de aquí. Aquí veis por cada día del año dónde están las capturas. Entonces veis que aquí es Barcelona ahora de golpe en la Navidad, digamos, se pasa toda la costa catalana ¿Por qué? Porque tienen supremacía naval y pueden hacer lo que les dé la gana de algún modo. Entonces, a partir del abril ya vuelve otra vez a hacer en Barcelona porque si van más lejos se arriesgan, digamos, a que las flotas franceses y las españolas los ataquen. Entonces, aquí estamos viendo cómo a partir de textos de los topónimos mencionados en el texto y de las fechas de estas cartas podemos generar una dinámica espaciotemporal de dónde está la intensidad de la actividad costaria que sale de Barcelona. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, para concluir esta parte de control naval y radio de acción aquí vemos por cada mes un gráfico de violines que nos muestra a qué distancia de Barcelona están actuando los costarios que salen de Barcelona. Entonces, ya hasta el principio están a una distancia de 20-30 kilómetros. Cada punto es una captura, ¿vale? Entonces, el violín este donde es más ancho es donde hay mayor número de capturas. Entonces, lo que ves aquí en octubre es que la mayoría de capturas es a unos 50 kilómetros, mayormente a unos 50 kilómetros de radio de Barcelona, pero que se capturan presas hasta 150 kilómetros de la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, esto se repite para octubre, noviembre, diciembre y enero y en febrero cuando llega la flota de las Américas veis que de golpe se reduce drásticamente a unos 30 kilómetros. ¿Por qué? Pues, por lo que comento, en el fondo un corsario es una iniciativa privada. Tú evaluas riesgo y beneficio y claro, no te irás a capturar presas a, yo qué sé, Tarragona si sabes que en el Llobregat pues hay cuatro navíos de línea españoles porque todo será un poco de hombre, pero claro, una cosa es que pase yo con un barco pequeño de combate, otra cosa es que venga con un transporte capturado enorme y quiera pasar por ahí, va a ser imposible, ¿no? Entonces, a partir de aquí sí que hay alguna captura a más distancia, pero en general los corsarios se van a limitar a capturar transportes que pasan muy cerca de Barcelona para evitar el riesgo de enfrentarse con la flota francesa y con la de las Américas. Sobre la tipología de barcos, aquí tenéis, esto es un poco complicado porque entro en jerga marinera, pero básicamente es el tipo de barco que usan los corsarios cuando una fuente dice el capitán Pepe con una fragata ha capturado un transporte inglés de no sé qué. Entonces aquí lo que hacemos es contar cuántas veces sale cada tipo de embarcación. Lo que vemos es que la embarcación más usada por corsarios son las fragatas y el color de cada uno es el armador. ¿Quién es el armador? Básicamente es la persona que paga para armar ese barco para el corso, ¿vale? Que no tiene por qué ser el capitán. Yo puedo ser un empresario rico, imaginaos que me dedico al comercio naval y en un momento determinado hay guerra y lo que hago es cojo mis barcos, les pongo cañones, contrato una tripulación y los envío al corso. Consigo patentes del emperador y los envío al corso. Entonces, lo que vemos aquí es que básicamente bueno, las capturas por naviolíneas son las cosas de la ciudad que también hace el corso pero básicamente la mayoría son fragatas y xavecs que son la fragata es el típico barco muy maniobrero pequeño con unos 10, 20 cañones. Si habéis visto Master and Commander, la película de digamos de Russell Crowe haciendo de Capitán Aubrey pues es este tipo de barco. El xavec es un barco muy mediterráneo que tiene vera latina y tiene remos por si acaso. Entonces, es una embarcación que es muy típica también del corso. Entonces, hay otros tipos de barcos pero estos son los más mayoritarios. Una cosa que nos dimos cuenta que es interesante es que la inmensa mayoría de capturas las hacen unos pocos capitanes como por ejemplo el Magriñá que salía en la patente de corso anterior. Esto es muy similar por ejemplo a lo que pasa en la guerra del Atlántico en la guerra mundial donde unos pocos capitanes de submarinos alemanes son responsables en la mayor parte de hundimientos. O por ejemplo en la guerra aérea en el siglo XX donde pocos ases son responsables de la mayoría de derribos. Es una dinámica muy usual. Solo aquellos que se arriesgan mucho más de lo normal son los que van a capturar muchas presas. El resto igual captura alguna pero ante el peligro dará media vuelta y no se expondrá. Entonces, esto genera este tipo de dinámicas. Y aquí tienes un ejemplo de los barcos que os comentaba. Finalmente está ¿qué es lo que capturan? El botín. Entonces, primero lo que vemos es que la inmensa mayoría de barcos son barcos grandes. Lo que se llama Baxéi, el barco, en esa época navío sería en general y un barco es un barco de transporte, una embarcación de transporte grande que muchos casos son inglesas. Esto es muy curioso pero el tema es que la mayoría de la flota civil digamos de transporte naval de 18 y 19 lo hacen bajo pabellón inglés. Son propietarios ingleses. Entonces, ellos fletan o sea, borbónicos y catalanes fletan barcos ingleses para transportar sus cosas. Entonces, por eso buena parte de las presas de los corsarios de Barcelona son básicamente son barcos ingleses porque son los neutrales y de hecho eso genera una serie de problemas diplomáticos importantes. Entonces, después tenéis barcos más pequeños como el laúd que es un barco típico de cabotaje de las costas mediterráneas o la barca y el pingo y el yondro que son como una mezcla no son tan grandes como un barco pero son más grandes que un laúd de una barca son básicamente embarcaciones de transporte para rutas de cabotaje. Y finalmente ¿qué es lo que capturan? Y aquí es interesante porque normalmente hay una fuente sobre todo muy divertida que es un cura que está en Barcelona y cada día baja al puerto a ver qué es lo que traen los corsarios. Entonces, además siempre tiene mucha hambre bueno, no es que tenga hambre es que está muy interesada en la comida siempre entonces te dice hoy han traído chocolate hoy han traído pues legumbres o bueno o tabaco o lo que sea entonces a partir de él y muchas otras fuentes por ejemplo los registros legales de captura de barcos podemos hacernos una idea de qué es lo que llevaban estas empresas. Entonces aquí lo que veis es una nube de palabras donde las palabras las contramayores y más rojas es porque se ven más repetidas en las capturas entonces lo que veis está en la mayoría de las fuentes están en catalán entonces lo que veis es aceite y vino es lo que más se lleva digamos pero también comida bacalao atún y sobre todo cereales harina cebada trigo etcétera que es básicamente yo creo que aquí es también interesante básicamente es lo que necesita un ejército del siglo XVIII para sobrevivir es decir alcohol y cereales después tienes otras cosas que sí que son muy típicas de digamos de ejércitos como por ejemplo cañones o pólvora o suelas para botas etcétera o plomo para hacer la munición pero en general eso es una idea de la diversidad de productos que digamos que había en el siglo XVIII que se comerciaba pero además de qué es lo que en general necesitaba consumir un ejército de 15-20 mil soldados entonces para acabar lo que quiero o sea estos ejemplos la idea aquí que quiero que quiero plantear es que los métodos de investigación histórica usuales o tradicionales simplemente no pueden escalar a las perspectivas actuales de acceso a datos es decir cada vez tenemos más datos y hay más proyectos para digitalizar datos históricos o de tipología histórica de cualquier tipo pero si nos quedamos con los métodos que hay esa revolución de las humanidades digitales no tendrá sentido porque no podemos echar toda la carne del asador es decir no podemos coger todos esos datos y como grandes macrodatos que son intentar entenderlos y analizar las dinámicas que ocultan y para ello no nos basta con digamos contratar por decirlo de algún modo contratar a un informático que nos ayude porque las preguntas los sesgos de los datos los contextos de la investigación eso es un tema de dominio es un tema de el experto del tema es quien es consciente de los sesgos que tienen sus tipos de datos o de archivos o de lo que sea entonces aquí lo que necesitamos no es coger una persona de fuera la interdisciplinaridad no funciona así no es coger una persona de fuera y decirle hazme una herramienta para que yo haga no sé qué aquí lo que necesitamos es adaptar las herramientas existentes a nuestro contexto de investigación ¿de acuerdo? y finalmente claro yo aquí he mostrado sobre todo visualización de datos pero esto es solo un primer paso que debería ir acompañado de otro que es el testigo de hipótesis con métodos estadísticos sea con inferencia valesiana o con métodos tradicionales de hipótesis nulas la idea aquí es que nosotros tenemos una serie de ideas sobre el pasado muchas veces diversas es decir confrontadas entre varias perspectivas y si tenemos todos estos datos igual seremos capaces de evaluarlas ¿no? de decir ah pues la verdad es que con toda esa evidencia la idea A no se sustenta en cambio la B sí que tiene mucha pinta porque realmente explica mucho lo que estamos viendo ¿no? entonces ese segundo paso es necesario y creo que ahora mismo aún estamos en el primero ¿no? aún estamos en una fase exploratoria y falta esa segunda fase de madurez de las humanidades digitales a nivel metodológico de investigación en investigación histérica histórica no histérica que nos permita evaluar mejor nuestras hipótesis de trabajo en el fondo es como decía Michael Sherman esta idea de que somos animales obsesionados por buscar patrones y obsesionados por explicar historias el problema es que a veces explicamos historias sobre patrones que quizás no existen ¿no? entonces yo creo que las humanidades digitales y la ciencia de datos los que nos pueden permitir es entender mejor esos patrones y ver hasta qué punto explican las historias y las narrativas que generamos sobre estos datos y nada más muchas gracias por la atención aquí hay un par de pequeños artículos donde hemos publicado estos dos casos de estudios y también el dataset digamos y código fuente si queréis echarle un vistazo a estos trabajos y estaré encantado de responder a vuestras preguntas muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!